Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Sousage Y hoy vamos a hablar acerca de mi amuleto de, bueno, de caramelo en Rainbow Sousage Vale, ¿por qué? Porque, bueno, mucha gente no lo sabe, hay otra poquita que sí Lo he comentado siempre, no es algo que me esconde, diga, pues no, pues es por esto, por esto, no La verdad es que siempre lo digo, la verdad, pero bueno Os voy a contar el por qué actualmente no tengo amuleto de R6 y por qué no lo tendré La historia comienza a la cosa de un año y medio, cerca de dos años incluso Yo creo que es mucho antes, la verdad, de la pandemia Cuando me dicen, bueno, cuando me dicen no Cuando empiezo a ver que le dan el amuleto literalmente a todo el mundo Y yo digo, tío, plan, soy el list para hablante más grande de Rainbow Sousage, tal y cual Digo, ¿qué pasa aquí? Cojo y hago una pequeña campaña, en este caso con mis suscriptores Que digo, gente, si queréis que tenga el amuleto, id a este tuit y darle ahí apoyo máximo Bueno, más bien era como un enlace que hacía publicar por ti un tuit Vale, ¿qué pasó? Ahí se mencionaba Ubisoft España, Rainbow Sousage, tal y cual Pues bien, después de que pasara todo esto, después de esta pequeña campaña Para que me dieran el amuleto, al menos, coño, ¿qué cojones que adquiere el amuleto? Tal y cual, al día siguiente o a los dos días me habló Ubisoft España O mejor dicho, me habló una persona en referente a la Ubisoft España Vale, me dice, hola Caramelo, hemos estado viendo que cumples con las estadísticas Y con las números y con las cositas para el tema del amuleto Y yo en plan, tío, me estáis diciendo que soy, literalmente, vuelvo a repetirlo El número uno hispanohablante de Rainbow Sousage más grande en ese sentido Y que no sabéis ni qué medias tengo ni nada Me quedé un poco, vale, XD Literalmente llevo haciendo no sé cuántos años directos en Twitch Siempre he sido de las medias más altas, por no decir la más alta En YouTube más de lo mismo Y en plan, what, me estáis diciendo que literalmente no tenéis ni puta idea de quién era Ni puta idea de los números que manejaba, ni nada de nada Es decir, tengo que hacer una campaña por mí mismo para que os deis cuenta que, hola, estoy aquí Pues sí, tal cual, así fue, obviamente no dije nada de eso Me dijeron, vamos a hablarlo con el departamento de Ubisoft, Canadá Que es el que lleva todo esto, bla, bla, bla Y se lo llevaremos, perfecto Desde ese momento, en ese mismo instante, pues, pasó, pues no coña, un año y algo, ¿vale? Donde no se supo literalmente nada, pero fue como un, para mí, para menos, por como yo lo vi, ¿vale? Fue como un caramelo, hemos visto la campaña que ha creado Y, ¿vale? Sí, vamos a ver qué se puede hacer Literalmente no se volvió a saber absolutamente nada de todo eso ¿Por qué? Porque pasó, pues, ya lo he dicho, un año y algo, ¿vale? Desde entonces, hasta, creo que fue octubre, noviembre del año 2020, ¿vale? Que no se volvió a saber absolutamente nada de esto, ¿vale? Cuando, en este caso, la influencer de, mejor dicho, la manager de influencers de Ubisoft España Me habla y me dice, caramelo, tengo buena... Bueno, me dice Candeman, porque, bueno, era una persona que ya no está en la empresa tal y cual Y, además, había muy buen trato entre nosotros Me dice, Candeman, tengo una muy buena noticia para ti, tal y cual, no sé qué Me empieza a comentar todo esto Y me dice, en principio, se podría tener tu amuleto para la primera temporada del año 6 Es decir, para esta temporada, ¿vale? Para la temporada del año 6 Es decir, para el año 2021 Para principios Y yo, en plan, súper guay, súper visionado, súper tal Empecé a mandarle el tema de los logos para... Obviamente, para el tema del amuleto Y yo, en plan, digo, joder, qué guay Digo, por fin voy a tenerlo Madre mía, después de tantísimo tiempo Por fin me lo van a dar, tal y cual Digo, pues muy bien Me gusta, me gusta Total, que eso fue cosa de octubre, noviembre, ¿vale? Igual un poco antes, igual un poco después La verdad es que por temas de fechas no lo sé Pero, bueno, fue a finales de 2020 cuando tuvimos esta conversación Le envié, como ya he dicho, todo el tema de los logos Envié el tema de, pues eso Cual quería que fuera Que si, no sé qué Que si, el color, que si, no sé cuánto Y yo, perfecto A las pocas semanas me van a hablar Y me dicen Caramelo, la verdad es que lo siento mucho No habíamos investigado Pero no puedes tener el amuleto Porque tienes contrato con Eneva Y como Eneva es una tienda que vende juegos Digamos, bueno, que vende juegos En este caso vende también el juego de Rainbow Six Siege A Ubisoft no le gusta Por lo que si quieres hacer Me ha dicho tener un contrato con Ubisoft Es decir, si quieres tener un contrato de un año Con Ubisoft Para dar el amuleto en tus directos Tal y cual Es decir, para que tengas tu amuleto dentro del juego No tienes que estar con Eneva Y yo le dije Joder Digo, pues lo siento mucho La verdad Pero acabo de firmar Y además Creo que recordar que fue en octubre O en diciembre No me acuerdo, la verdad Digo, acabo de firmar con Eneva Durante un año Y la verdad es que se han portado De putísima madre conmigo Durante todo este año Además era el primer año que estaba con ellos Había renovado para el segundo Y digo, joder Pues lo siento mucho Pero Pues no, la verdad Lo siento mucho Pero Eneva me da un sueldo mensual Y además bastante bueno Tiene un trato bastante bueno conmigo Joder, se porta muy muy bien conmigo En plan, tiene detallitos Que dices Joder Que está guay ¿Sabéis? Y digo, joder Pues lo siento mucho Pero no Y así es En este caso Como dije a Ubisoft Que literalmente Nanay Porque, joder Quieren quitar el patrocinio de tal Para tener el suyo En plan, a ver Lo entiendo, ¿vale? Porque no les gusta Que páginas externas Vendan sus juegos Lo entiendo perfectamente Pero, tío Me estás diciendo Que no sabías de mí Hasta hace nada y menos En cuanto a Ubisoft, ¿vale? Y ahora me dices Que no, no, no Que como tenéis contacto con esto No te hago nada En plan, tío Soy creador de contenido ¿De qué crees que viva? Y en este caso lo digo Porque soy el influyente O el influencer Bueno, el creador de contenido Más grande de Remus y Sitch A nivel hispanohablante Que si no Me como los mocos Porque sí Yo he podido tener Muchísimas promos con Ubisoft Pero, lo he dicho Gracias a los números que tengo Gracias a tal Si no, al pozo O sea, en plan Si no, al pocete En plan, me estás diciendo Que he tenido que estar Durante cuatro años Con esto Y ahora me dices Que no, no Si tienes un partner externo No lo queremos Y no te hacemos contrato Ni lo digo Pues, chicos Lo estoy barajando bastante bien Y dije Lo he sido mucho Digo, pero Neva Me da bastante fiabilidad Me han dicho seguridad Y, joder Si el primer año Que estuve con ellos Estuvo muy bien Ya para el siguiente mes Hubiera incluso el sueldo Para mí Una cosa que cuenta mucho Son detallitos Detallitos como, por ejemplo En Navidad Joder, me felicitaron las Navidades Y me regalaron Una maldita mochila Me dirán Una mochila Pues sí Pero ya son detallitos Cosa que En Ubisoft España No se me felicita Ni el cumpleaños Pues vale Pero bueno Son detallitos Que sí, que luego Ubisoft Me manda cositas tal y cual Pero bueno Las manda a mí Igual que se las manda A cualquier otro Más que nada Para que le haga publicidad Ya que es para eso Vale, obviamente No tengo nada malo En Controvisoft Pero quiero decir Las cosas muy claras Me estuve replanteando Todo y dije Me compensa perder Este patrocinio De Neva Que me paga mensualmente Un sueldo Por esto Sí, pero no ¿Por qué? Porque a lo mejor Los primeros 4 o 5 meses Iba a ganar más Con el tema Y esto me pongo ya A nivel empresarial Vale En los 4 o 5 primeros meses Iba a ganar más Con el tema de mi amuleto A nivel de dinero A nivel de sueldo Que con Neva Pero luego ya Esos 6, 7, 8 meses Que vendrían después ¿Qué pasa? Nah, la verdad Y además Yo no negocio en ese sentido La verdad Si me quieres ganar el amuleto Perfecto Pero ahora no En condiciones de este estilo ¿Por qué? Porque me tienen que estar ganando la vida Durante todos estos años de atrás Ahora de repente Ah, sí, ahora te lo damos Ah, no, pero no puedes tener contrato con Neva Pues lo siento mucho Pero en mi caso dije Que no Y es por eso que comenté Pues mira, tengo un contrato de un año Después de que pase este contrato Ya se verá Pero en principio Pues no Ellos lo entendieron O eso creo También es cierto Que me he cerrado bastantes puertas El tema de estar con Neva Como por ejemplo Hay por ahí un No sé cómo se llama La verdad Como un canal de creadores de contenido Tal y cual Que la verdad es que Totalmente vetado De ese canal ¿Por qué? Porque pertenezco a Neva Y yo digo Eh, me da exactamente igual Hay otras cosas Por las cuales Tampoco me han dado Esas oportunidades Por estar con Neva Y es en plan Tío Soy una persona muy cabezona O sea Si me estás obligando A cerrar ciertas cosas Para estar bien contigo Lo siento mucho Pero no Así que lo siento mucho Pero si me quieres dar algo Me lo das Pero no me pidas esto A cambio de tal ¿Vale? Lo siento mucho ¿Vale? ¿Me encantaría tener al muerto en el juego? Me encantaría Es un sueño tener algo En un juego Que además Joder Ha sido tanto para mí Y está siendo tanto para mí Pero lo siento mucho La verdad Es por eso Por lo que no voy a tener El amuleto mío en el juego Ni lo tendré seguramente Porque si me dicen estas condiciones Pues la verdad es que no Y más cuando sé Que hay gente que tiene Contrato también con Neva Y le dan cosas Que a mí no me dan Porque no tienen ni puta idea De quiénes son Literal O sea Porque es así Estoy muy bien con Neva De hecho tengo por ahí La mochila tirada Bastante chula Bastante guay Nunca me han dicho nada malo Y cuando me han tenido que decir algo Por lo que sea Como me han dicho en plan de bien Nunca me han dicho en plan Han tenido como ya he dicho Algunos detallitos El tema de la mochila Es lo de menos Pero joder es un detalle Pero bueno gente No me enrollo mucho más Porque entonces voy a empezar aquí A tirar, 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 tirar Y no es plan La verdad Porque lo digo Ubisoft España Se ha rotado bastante bien conmigo Y nada gente Que en principio no voy a tener el amuleto Porque bueno Pues no les gusta que esté con Neva Vale No quieren que tenga contrato con Neva Y lo siento mucho Pero Neva pues Pues está ahí para muchas La verdad Y nada Que se queda el contenido Obviamente me tengo que buscar Mis habichuelas No esperar a que alguien diga Ah pues venga Ahora si No Amigo Lo que es Gente Me despido Lo he dicho Una pena no poder tener el amuleto Pero bueno Esto es algo que se desde hace Pues mucho tiempo Prácticamente hace Pues prácticamente hace un año Vale Y mi amuleto va a haber venido Para marzo De este año 2021 Y va a haber sido La primera remesa La primera tanda De amuletos De creados de contenido Pero bueno Lo siento mucho Pero no Vale O sea esto para mi Es un trabajo Es un negocio Y pues Aunque me mole muchísimo La idea de tener un amuleto Dentro del juego La hipoteca no se paga sola Vale La hipoteca no se paga con tal O no se paga con No no Aquí las cosas que tienen Las claras Y lo siento mucho Pero no Así que pues Pues no hay mucho más que decir Vale Mi gente Un placer Si os ha gustado el videito Y tal O no sabéis esta explicación O no sabéis por qué no tenía el amuleto Pues eso Vale Simplemente Pues no les gusta que esté De contrato con el Neva Y lo voy a estar Así que pues En principio no voy a tener el amuleto Y bueno Pues es algo que me resigné Aquí en el momento Vale Lo dije y digo Lo siento mucho Pero no Vale Así que pues ya se conseguirá Vale Es así Mi gente Nos vemos Un placer Y adiós